Hola Speerfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de combates imposibles. Es el campeonato en el que imaginamos qué pasaría si se enfrentase en personajes de Marvel, DC, películas, series, videojuegos, un poco de todo. Y en ese combate se enfrentan Wade Wilson, Deadpool o Masacre de los cómics Marvel, contra Ryu, de la saga de videojuegos Street Fighter. ¿Qué pasaría si se enfrentase en el uno contra el otro? Hombre, pues que Ryu tendría las de perder. Ryu es un humano que sabe pelear muy bien, sí sabe hacer el Haryuken, el Shoryuken, sabe hacer varios ataques especiales, pero no deja de ser un humano. Y Wade Wilson está por encima de cualquier humano o casi cualquiera, porque gracias a su gran fuerza, a su grandísima recuperación, ya sabéis que es el factor regenerativo de Masacre o de Deadpool, lo caracteriza mucho. Y su capacidad de ataque, porque bueno, es un gran mercenario, tiene armas, sabe pelear con las katanas y demás. Pues yo creo que Ryu no tenía nada que hacer. Quizá considera empatarle algún golpe, pero como se recuperaría de todos, no pasaría nada. Y entonces le sacaría las katanas, las pistolas, lo que fuese, para atacar a Ryu. Que siendo un humano, pues podría esquivar algún golpe, pero finalmente yo creo que lo cazaría y acabaría con él. Por lo tanto, el pobre Ryu ha tenido la mala suerte de enfrentarse contra un rival tan tenible como Deadpool y perder. Por lo tanto, Wade Wilson, Deadpool pasa a la ronda 2 del torneo de combates imposibles. Vamos rebajando la primera ronda, son 128 combates. Pronto llegaremos a la segunda ronda, que veréis que hay combates mucho más importantes. Y conforme pasemos rondas, los combates serán más difíciles de decidir. Y veréis que solo quedarán personajes de entidad. Yo creo que será apasionante. No estoy mirando qué combates tocan, porque quiero que sea una sorpresa también para mí. Pero viendo los rivales que van quedando, la cosa se va a complicar. Pues nada chicos, espero que os guste el tipo de contenido. Y si es así, por favor, dadme un like y suscribiros para seguir viéndome. Y saludos a los rándidos. Hasta la próxima.